La mejor villa turística mundial y pueblo mágico de Guanajuato, Jalpa de Cánovas, desde el municipio de Purísima del Rincón, fue anfitrión de uno de los momentos de convivencia de más de 350 sommeliers de 40 países para probar la gastronomía, conocer el destino y tener el contacto con los habitantes. Muy contentos que estamos aquí en Jalpa de Cánovas, pueblo mágico, por haber recibido a cerca de 400 jueces de varias partes del mundo que nos visitan en nuestro pueblo mágico en este concurso mundial de Bruselas, el vino, muy contentos por recibirlos, sobre todo por mostrarles nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía y por ser parte de la grandeza de Guanajuato. La actividad tuvo lugar en el jardín del pueblo mágico de Jalpa de Cánovas, ahí los sommeliers pudieron disfrutar del ambiente y lugar, además de conocer los juegos tradicionales mexicanos, pues se instalaron algunos stands con juego del valero, yo-yo y otros más. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.